Saludos Nakama, soy Bitmo Sanji OP y les doy la bienvenida a mi espacio, la cocina de Sanji, donde les compartiré mis análisis, impresiones, curiosidades, etc. sobre el universo de One Piece. Hace unos días lancé la convocatoria para el primer SBS del canal. Para quien no sabe, SBS son las siglas de Chitsumono Ushusuru, lo cual significa Respondiendo a las Preguntas. Es una sección que Eishiro Oda maneja dentro del manga de One Piece, colocándola entre las páginas de cada volumen. En dicha sección, los lectores le envían preguntas ahora y él la respuesta a las que son elegidas para aparecer en el volumen. Las preguntas van desde las muy interesantes hasta las más absurdas. Estuve revisando la comunidad en español de One Piece y me di cuenta que abundan las preguntas y respuestas, pero ninguno con el formato de un SBS como tal, por lo que me di a la tarea de crear uno. Además de tener las típicas preguntas de los usuarios, tendría la oportunidad para que artistas de la comunidad pudiesen enviar sus trabajos para ilustrar el SBS y de paso, promocionarlos, para que los fans sepan de ellos y de su trabajo. En la caja de descripción vendrán todos los links hacia los creadores que participaron con su arte en este video. Desde aquí quiero agradecerles su apoyo y su participación. Explicado todo lo anterior, iniciamos. Buenos días, Sangoro-san. ¿Sabías que últimamente hay una banda en Japón que se dedica a iniciar los SBS en lugar de Oda? Son terribles y dicen que poco a poco llegan a otros países. Pero no te preocupes, primero lo inicio yo antes de que aparezcan. ¡Inicia el SBS! No tienes que agradecerme por salvar el día. Pseudónimo Yonko Pelo de Lechuga ¿En serio? Ah, pues, gracias por salvar el día, Nakama. Esperen, por alguna extraña razón, siento que he sido trolleado. X, siguiente pregunta. Pregunta ¿Cómo va la cocina, Sangoro? Cocinando nuevas secciones, por lo que se ve. Espero que disfrutemos mucho de este plato. Mi pregunta va enfocada al despertar y su relación con el Haki del Conquistador. ¿Es posible que para poder despertar tu fruta, sea necesario el Haki del Conquistador? La pregunta se pasa bajo mi perspectiva, que es que, para poder controlar el despertar, se necesita la voluntad de un rey. Una voluntad lo suficientemente fuerte para poder desarrollar el despertar. Los puntos que veo a favor, son tanto que Duffy como Katakuri, tenían una fruta despertada, y ambos poseen el Haki del Conquistador. En cambio, los prisioneros de Impel Down, tenían su fruta despertada, y no podían controlarla. Me baso en lo que dice Crocodile sobre dichos prisioneros. Y seudónimo, el cirujano que te pitea. Bien, si es cierto, que tanto Duffy como Katakuri, tienen el Haki del Conquistador, y su fruta despertada. Pero por ejemplo, el mismo Crocodile, aunque no se ha confirmado, estoy seguro que ya tiene despierta su fruta. Porque el mismo le dice a Luffy, que ha entrenado su habilidad, para sacarle todo el jugo posible. Por lo que creo que esa es la clave, el entrenamiento duro sobre tu fruta. Por eso en mi opinión, Luffy está muy cerca ya, de llegar al despertar. Pregunta Buenas Sangoro, se me ha ocurrido algo un poco loco. En el último manga, me he dado cuenta que Onigashima está cubierto por tres zonas. Una por Samuráis, The King y los Minx. Otra por Hyogoro y Denjiro, acompañando a los Yakuza. Y otra con Lo y los Vainas. Mi pregunta va a dirigir a eso. ¿Hay una zona que no ha sido cubierta? ¿Crees que por ahí haga su aparición Nekomamushi, para así tener cubierto todo Onigashima? Seudónimo, el Donas en Llamas. A ver, es muy probable que así sea, no sé si lo notaste. Pero van por el este y el sur, lo que indica que el oeste está libre. Por lo que ese puede ser el terreno que ocupe el escuadrón de Neko y sus guardianes, una vez lleguen a Onigashima. Pregunta Hay una razón por la que Oda siempre maltrata a Sanji. ¿Y por qué lo escogiste o te agrada? Seudónimo, el Hombro de Orlumbus. No hay ninguna razón y Oda no maltrata a Sanji. Así es el personaje. Así ha sido construido y el error de los lectores yace en compararlo con Zoro. Sanji no es un guerrero, es un cocinero que sabe pelear. Pero no está dedicado en cuerpo y alma a ser más fuerte o mejorar sus técnicas de lucha como Zoro. Él no tiene un objetivo para ser el mejor en algo. En cuanto a por qué lo elegí, si ni siquiera es mi personaje favorito. Es porque es el que más me define como soy. Primeramente, soy muy caballeroso y atento. También soy amable y me gusta ayudar siempre que puedo. Pero del mismo modo que él, soy un admirador de la belleza femenina en todas sus representaciones. Y además, tengo ese lado pervert oscuro que no muestro más que a mi pareja y ya en mucha confianza con amigos. Pregunta Mi pregunta es la siguiente. Como ya vimos en el capítulo 979 del manga, en la portada, a cierto personaje que debió haber muerto en Whole Cake. Y teniendo eso en cuenta, ¿crees que Oda lo hace a propósito? O sea, ¿no mata personajes para sacarnos de onda e incluso enojarnos? Para que al final de la serie empiece a matar personaje por personaje y así demostrar que él cuando mata, mata. Pseudónimo, las escaleras de Queen. A ver, ¿acaso sucede que él desde un inicio, en una entrevista por allá del 2001 me parece, dijo que se le hacía muy difícil matar a sus personajes, porque se encariñaba con ellos y le gustaban los finales felices? Algo que contrastaba con su afición por el cine de Tim Burton, pero que dado el caso, y si la historia lo requería, lo haría. Y eso, ya lo vimos con Ace y Sirohige. Así que en resumen, es tal como dices, cuando mata, mata, si él así lo decide. Pregunta Hola Sangoro, es un placer poder participar en esta nueva dinámica en tu canal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que Hiyori desempeña algún papel importante en el arco de Wano o la veremos hasta que termine la guerra? Seudónimo, el hombre con una tangerina por corazón. En mi opinión, tendrá su participación estelar durante la guerra, pues tengo la impresión de que es ella quien heredó todo el poder y determinación de Oden. Desde que se vio de pequeña al lado de Momo, se notaba que era la más fuerte de los dos. Pienso que al final, ella quedará a cargo de preparar a Momo para que en un futuro se convierta en Sougun, gobernando al lado de su hermano hasta que esté listo. Pregunta Hola Sangoro-san, hay algo que me inquieta después de que vi la saga de Tres Rosa. Si Doflamingo y Viola estuvieron tanto tiempo juntos y tuvieron sus momentos ricolinos, ¿cómo es posible que Viola no esté embarazada? ¿Acaso existe algún tipo de método anticonceptivo en One Piece? Seudónimo, el detecta waifus y lolis. Supongo que tuvieron cuidado. No solo existen los preservativos acá en nuestro mundo para evitar embarazo. Hay muchísimas formas más. Así que estoy seguro que fue solo eso. Que se cuidaron y tan tan. Posdata Debió ser interesante utilizar la Ito Ito para el Wuhuuu. Pregunta ¿Tendrá suma importancia en la trama el tesoro del Capitán Jon? ¿Y qué crees que pueda ser? Desde que Luffy le dio la pulsera a Baggy, no se ha vuelto a saber más sobre ello. Y recientemente, se desveló que Jon perteneció a los rocks. ¿Protegería algo que anteriormente perteneció a Sebek? Seudónimo, la voluntad de... Jo Se pregunta Bien Esto Ya me lo he planteado antes Pero hasta hace poco Creía que el famoso tesoro del Capitán Jon No era otro que un Rod Poneglyph En este caso, el que falta por encontrar Pero ahora pienso Que es en verdad Un tesoro como tal Si Así Oro Joyas Ya saben Esto Por el sueño que tiene Baggy El cual es encontrar un tesoro De ese calibre Pregunta ¿Crees que fue buena idea de Oda revivir al padre de Lola? Seudónimo Azura La verdad no Pero como lo mencioné anteriormente Si es por la trama Y va a aportar algo más adelante Como autor Oda está en plena libertad De hacer lo que necesite su obra Nos parezca bien o mal Así de sencillo Pregunta Buenos días Sangorosense ¿Cuál crees que sea la siguiente aparición de Bellamy? ¿O cuál su papel en la historia? Seudónimo El Banderas Buenos días El Banderas Bien Antes tenía la impresión De que Oda Iba a seguir el mismo patrón de unión de Nakama En cada mar Entonces Eso nos daba por resultado 12 Nakama 4 por mar Pero cada vez Lo veo más lejano Si ese fuese el caso Yo veía a Bellamy Como el onceavo miembro de la banda Al estar ahora En labores manuales Encajaría con Frankie Y Usopp Quienes son los creativos Lo veo apareciendo En el siguiente arco Donde reaparezca Adolfi Pues están ligados estos personajes Quizás vaya a ser En lo que yo llamo Impel Down 2.0 Pregunta Respecto al Haki de observación ¿Crees que exista la habilidad De ocultar su presencia? Seudónimo El usuario de la Koukishin Koukishin no Mi Aquí hago un paréntesis Primero Primero no es Haki de observación Es Haki de visión O Haki de percepción Y la otra que es Koukishin Es Significa como Curioso O curiosidad Así que Este usuario Sería el usuario De la curiosidad Bueno Ahora si Definitivamente Esta debe ser otra De las habilidades Que te brinda Este Haki Por eso es que Frutas como la Tsutsuke Que es la de la invisibilidad Le darán un plus A personajes como Siru Haciéndolos más peligrosos Lejos de que sea Una fruta inútil Como me ha tocado ver Por ahí que dice Pregunta ¿De dónde aprendiste Japonés? Pregunta Seudónimo Boquita más grande Que el América Bueno Aprendí de manera empírica Es decir Por mí mismo Haciéndome de material De aquí y allá Luego llegó a mis manos El Rosette Stone Y me ayudó A especializarme más Y aún sigo En proceso Estudiando Pregunta ¿Crees que Kurohige Tiene dos frutas Porque es más De una persona O por otra cosa? Seudónimo El Primo de Baggy Mi teoría Es que de una forma Que aún no he logrado Descifrar Él tiene tres estómagos Estoy 50 y 50 A que sea Por una especie De fusión Con sus dos hermanas Que nos presentaron En la One Piece Magazine O Por una habilidad Que desarrolló Con su fruta Pregunta Hola Sanji Tengo una pregunta Para usted En el capítulo 982 Del manga Usted claramente Se quedó asombrado Por la belleza De Okiku Mi pregunta es ¿Usted la aprecia Como mujer Por su belleza A pesar de tener El cuerpo De un macho? ¿O lo consideraría Igual a los pervertidos De la isla Okama? ¿Usted sería capaz De pegar a Okiku? Este tipo de preguntas No me dejan dormir Por las noches Seudónimo El Mago Pajas Vale La respuesta es que sí La aprecio como mujer Pues aunque su envase No sea la de una Ella se considera como tal Por lo que respeto eso Jamás la golpearía Y no No la considero Que sea como uno más De los Okama De Kamavaka Pregunta ¿Qué opinas De lo que dicen De que One Piece Tiene más arcos aburridos Después del Timeskip? Seudónimo El Karachancla Para gustos Los colores Y a mí me parecen Super interesantes Y más complejos Luego del Timeskip Los que dicen eso Son los que creen Que un Sonnen Es solo pelea Sin sentido Y sin un trasfondo En One Piece Esto nada más No existe En One Piece Lo considero un 80% De historia Trasfondo Tramas Subtramas Quizás Un 15% De peleas Y el otro 5% Es comedia Así Tal cual Así que si están viendo One Piece Porque Quieren ver peleas Sin sentido Y nada más Por saber Quién es el más fuerte Pues no One Piece Es más profundo Que eso Y si piensas eso Te equivocaste De serie Pregunta En Thriller Bark El Capitán John Tiene un gran parecido Con la Doctora Cureja ¿Tiene alguna relación? Se ha confirmado Que el Capitán John Formó parte De los Piratas Rocks Y lo mató Su tripulación Cuando ya era un capitán Aunque esto último Conoda nunca se sabe ¿Podría ser Por las atrocidades De Rocks Que la Doctora Cureja Odia a los piratas? ¿O también podría ser Porque mataron Al Capitán John Su hijo U hermano Su propia tripulación? Seudónimo Im Entre paréntesis Sama No soy Cuina Vaya No había notado El parecido La verdad Pero ahora que lo dices Más que hermano En un hipotético caso Pudo ser su hijo Pues ella tiene 122 años Y eso pasó Hace 40 Por lo que Si eso fuera cierto Sería su hijo Solo se ha confirmado Que John Perteneció A la tripulación Y que luego Como lo has dicho Lo traicionaron Su propia banda Pregunta ¿Y si Kaido En realidad Es un dragón Que comió Una kuma no mi Del humano? Y por eso No ha envejecido Tanto como Otros personajes Que tienen una edad Similar como Sengoku Garb O Big Man Seudónimo La comida de reserva El comandante Shoniki No A ver Acá hay una confusión Que he visto En muchos lados La única fruta Que existe Del humano Es la Hito Hito La que tiene Chopper No puede haber otra En dado caso Podría ser un modelo Diferente Como la de Sengoku Que es la Hito Hito no Mi Modelo Daibutsu O sea La gran estatua de Buda Si ese es el caso Me inclino Por la Hito Hito no Mi Modelo Oni Pregunta Si tuvieras que hacer Un ranking de poder De todos los cazarecompensas Como sería Y también tu opinión De como Oda Los maneja Seudónimo Soyhermoso13 Ok Hay muy pocos Cazarecompensas En One Piece Pero te daré Mi ranking El número 1 Roronoa Zoro Aunque este Ya está retirado Número 2 Jan Ango Es el que estuvo En las competencias Del Coliseo Corrida Número 3 Yosaku Y Yoni Creo que Oda Nos ha quedado de ver En este apartado Pues poco a poco Se han ido diluyendo Hasta no haber Ninguno De un nivel Aceptable Para si quiere Inquietar a los monstruos Del nuevo mundo Pregunta Buenos días Nakama Aquí va mi pregunta Si pudieras Matar a un usuario Y darles a Kumanomi Algún Muiwara ¿A quién matarías Y en qué contexto A quién le darías La fruta Y por qué Saludos Desde Asturias Pseudónimo Erizon O Erizon Mataría A San Juan Wolf Y le daría Su fruta A Usopp Así sería un humano Que se podría Convertir en un gigante Como los de Elba Además de ser Un gran tirador Su fuerza Su fuerza se vería Incrementada Muchísimo Saludos Desde la ciudad Protegida por los aliens Pregunta ¿Acaso Baggy Puede ser cortado Con Haki Y recibir un fuerte daño? ¿Y qué opinas Sobre lo que se dice De la fruta de Brook? Eso de que Solo puede ser utilizada Una vez Ya que su función Es revivir al usuario ¿Estás de acuerdo? Y una pregunta Personal sería ¿Sanji es tu personaje Favorito? ¿Y si es así? ¿Por qué? Pseudónimo El que desbloquea logros A ver Baggy Puede ser cortado Con Haki Y aún así Volvería a unirse El Haki Solo sirve Para defensa Y ataque Pero entre los poderes De frutas Como la de Baggy Duffy Con su jaula Y Barto Con sus barreras El Haki No es suficiente No sé en qué consista Pero así es En cuanto a Brook Es normal Que así funcione Su fruta Se llama Yomi Yomi Que viene de la palabra Yomi Gairu Resucitar en japonés Además que la palabra Yomi Es el nombre Con que los japoneses Le dicen al otro mundo Y esto tiene referencia Con las habilidades Que ha ido desarrollando Brook Finalmente Mi personaje favorito No es Sanji Pregunta ¿Podrías explicarnos Más a profundidad Del por qué El Sake de Pinks Es el One Piece? Seudónimo El Cazador de Namis Claro La voy a explicar A detalle En un video Que prepararé Con toda una investigación Detrás Que estoy realizando Así que Por ahí Espérenlo pronto En el canal Pregunta Buenas Sangoro-san ¿Crees que Yamato El hijo de Kaido Tenga algo que ver Con Yamato Takeru? Por otra parte ¿Crees que va a ser Antagonista O aliado? No El Yamato Takeru Es una de las Inspiraciones Para Oden Tengo la impresión De que no va a ser Antagonista Y que va a estar Más basado En la historia Del pequeño emperador De los Taira En el cantar De los Heike Pregunta Hemos visto Que los Tenirúbitos Suelen tener Una forma física Y un pensamiento Que deja mucho Que desear No obstante Ostentan poder ¿Crees que Gracias a ese poder Existe algún Tenirúbito Que sea realmente Fuerte Sin contar A Doflamingo O posiblemente Sanks Según algunas teorías ¿Y que haya sido Entrenado por algún Almirante O superior? Creo que esto Daría una mirada Más profunda A estos seres Que son tan odiados Pseudónimo El Pachas Sinceramente Salvo los Gorosei Las 5 antiguas estrellas No veo A un Tenirúbito De gran nivel Aunque no sabemos Si el mismo Im Sea uno también Pregunta Sangoro ¿Qué tal? Quería preguntarte ¿Por qué crees Que Kaido Iba a Marineford? ¿Y por qué Sanks lo detuvo? Saludos Nakama Pseudónimo Las bolas De Kaido Kaido Iba en busca De la muerte Pues creía Que Sirohige Era la única Persona en el mundo Que lo podría matar Sanks lo detuvo En mi opinión Haciendo un trato Con él Me inclino a pensar Que fue la promesa De que iría A salvar a Sirohige Y que cuando Ya estuviera Restablecido Pelearían En ese duelo O muerte Que tanto quería Pregunta Sangoro Hosbandosensei ¿Cómo funciona El sistema nervioso De Luffy? Esta pregunta La hago Porque el cuerpo Necesita impulsos Eléctricos Para su funcionamiento Y como todos sabemos Luffy Es inmune A la electricidad Según recuerdo Yo Las Akuma Nomi Cambian el cuerpo Hasta el ADN Entonces Esto significa Que su sistema nervioso También ha cambiado Pero Luffy Por alguna razón No se encuentra En estado vegetal ¿Se te ocurre Alguna razón lógica Para explicar esto? Posdata ¿Se te ocurre Alguna idea De cómo Brook Se excita Si es un esqueleto? Pseudónimo El tipo Apodado Dead Por el cazador De pirata Porque no puede Decir correctamente Mi nombre Uff Vaya pregunta No soy ningún experto En este tipo de temas La que si es una erudita Es Minakama Dine-chan Pero La contestaré A riesgo de quedar Como un completo Ignorante Creo que se debe A que si bien Las propiedades De su fruta Afectan El ADN Y seguramente Todos sus órganos Tejidos Etcétera Esa es una de las razones Por las que Parece que Luffy Actúa como un tonto Cuando no lo es Y todos esos estímulos Eléctricos Que deben hacer funcionar Las neuronas Pues a él No le afectan Y por todo lo anterior Es que no está En estado vegetal Pues a pesar De ser de goma Todo sigue funcionando A excepción De una inteligencia Inteligencia privilegiada O más o menos Normal En cuanto a Brooke Lo de Brooke Creo que Pues mi opinión Es esta Siento que La fruta de Brooke Como hace que Que resucites Una vez Que mueres Y al haberse tardado Demasiado El alma de Brooke En encontrar su cuerpo Hasta que ya estaba Hecho huesos Supongo Que al Volver a revivir Como ya no tenía Carne Ni nada Vuelves a vivir Y tienes tus órganos Pero de una manera Invisible Entonces Por eso siento que Brooke puede comer Puede cagar Como le dijo Luffy Y por tanto También se puede excitar Pregunta ¿Cuál crees que sea La edad del hijo de Kaido? ¿Crees que Acaami y Barba Negra Lleguen a este Enfrentamiento? Y si llegan ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Crees que Green Bull Tenga una fruta del diablo? Y si es así ¿Cuál crees que sea? Un saludo Y espero que Mis preguntas Sean válidas Pantaman Ah vaya Preguntitas ¿Es que quieres que Cuente el mandanga Aca o que? Bueno Vamos a responder Número 1 El hijo de Kaido Fue llamado por Black Mary Como Yamato Bocha Y el Bocha Es un término Que se utiliza Para referirse Al hijo del dueño O amo De una casa Empresa Por sus trabajadores En español Vendría a ser como Señorito O joven amo Por lo que me inclino A que no llegará A los 15 años Número 2 De Akagami Y Barba Negra De los dos Creo que solo uno Va a llegar a Wano Número 3 Solo Teach Llegará Y va a ser Para robar La fruta Soan Que le falta Para completar Su trinidad Ahora ¿Cuál será? Estoy en un 50 y 50 Que podría ser La de Marco O la de Kaido Número 4 Green Bull Green Bull Es usuario De una fruta Será la paramecia Del ácido En mi opinión Que es la razón Por la que no come Y esto se debe A que debe ser Dolorosísimo No dejar de producir Tanto ácido Pregunta Oye Sangor-san ¿Cómo crees Que se lleven La banda de Kurohige? En lo personal Me gustaría Que se lleven Mejor que los Mojiwara Sería muy cagado Y me encantaría Más por mame Que por otra cosa Seudónimo El que claramente Hizo la mejor Y más interesante Pregunta Y será ignorado De todas maneras La verdad Creo que son Un caso Parecido A los antiguos Piratas Rags Que estaban Bajo la sombra De un capitán Muy poderoso Y que están Todos por conveniencia No creo Que se lleven bien Pero tal como lo dices Sería un giro interesante Que se dieron Las cosas Al revés Pregunta Hola Sangor-san ¿Crees que aparezcan Nuevos aliados O enemigos En la guerra Que se avecina? Dicen que viene Un barco de Big Mom Falta Nekomamushi Quizás Marco ¿Crees que falten Actores en la obra Que se están armando? Seudónimo Encargado del casting Del teatro Engie Hacking Aliados como tal No creo Más bien Entrará en juego Un tercer bando Y es donde Se romperá la balanza Obvio También llegará Al grupo de Nekomamushi Por todo lo anterior Creo que sí Faltan actores Sorpresa Por aparecer Algo muy propio De las obras Del Kabuki Pregunta ¿Te gustaría que Usopp Use el Dai a lenguano Y que le dé Un nuevo uso Como absorber También ataques especiales De frutas Ejemplo Una llamarada de fuego Seudónimo Justas El niño Creo que Usopp Es de los personajes Que más Van a brillar En esta guerra Ya que en Whole Cake Lo hicieron Brook Nami Y Chopper Por lo que sí Puede que Usopp Saque nuevos juguetes En base a los Dials Pregunta Buenas tardes Sangoro Kun Espero que esté preparando Unas ricas y deliciosas Galletas para Nami Swan O Robin Swan Pregunta seria Para que te unas A la tripulación Del próximo rey De los piratas ¿Tú cagas? Pregunta Seudónimo El Rulo Marimo Sí Pregunta Rayos Llegué tarde Creo que el tiempo Para las preguntas Ya caducó Bueno Está bien Hice pastel Para celebrar la sección Por favor Pruébelo Por favor Sangoro San ¿Qué tal estaba eh? Oh no le dije Pero tenía laxante Estaba preparado Por si no llegaba a tiempo Si yo no puedo Tener mi pregunta Nadie más la tendrá Queridos lectores El señor Sangoro Tuvo un percance Y en esos momentos Se encuentra en el baño Parece que no saldrá pronto Antes de irse Me dejó estas palabras Doy finalizado el SBS Pseudónimo La sonrisa del dormitante A ver No sé de cuál fumaste Pero dame un poco Para poder andar igual Menos mal que no probé El dichoso pastel Olvidaste que mi agudo olfato Me ayuda mucho En lo que sí estoy de acuerdo Es que Doy por finalizado el SBS Nos vemos en el siguiente Y bueno Creo que eso es todo por hoy Muchas gracias A los que me acompañaron hasta acá No olviden de darle like Y compartirlo con más fans De One Piece Porque eso me ayuda mucho A seguir creciendo Y trayéndoles contenido De esta calidad Nos vemos en el siguiente Video Nakama